Anticipando en Crónica Matinal, tratamos de ponerle buena onda y buena cara a la situación que muchas veces es muy compleja y muy dura. En este caso, vamos a compartirte una búsqueda laboral. Si estás buscando trabajo, aquí tenés una oportunidad. A ver, esta es buena noticia, vamos a ampliarla. Te vamos a contar el paso a paso de cómo enviar tu currículum y participar de la búsqueda laboral de distintos puestos, en este caso que ofrecen Córdoba, pero también hay en otros puntos del país, de la empresa Macro, que tiene una sucursal muy importante en la Avenida Colón. ¿Cuáles son los empleos ofrecidos por Macro en Córdoba Capital? Te lo empezamos a compartir ahora. Son dos puestos, dos puestos de trabajo para varios empleados. Primero, cajero o cajera part-time. Estamos hablando exclusivamente del supermercado del Iper en la Avenida Colón, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Sí o sí secundario completo. Por eso es tan importante terminar el cole, ¿eh? Por eso es tan importante. Experiencia en atención al público, experiencia en manejo de caja, amplia disponibilidad horaria, porque se puede trabajar a la mañana, pero también a la tarde. Así que estos son los requisitos para el primer puesto de cajero o cajera en el Iper de Avenida Colón. Pero hay otra búsqueda laboral también en Córdoba, si bien lo hay en otros puntos del país también. Señor de cajas, es la persona que está a cargo. Hay, por lo tanto, que tener más experiencia. Mínimo dos años en el manejo de cajas. En empresas de consumo masivo, eso suma mucho más puntos o retails. O haber trabajado en supermercados. Por supuesto, sí o sí tener el cole secundario completo. Completo. Sí o sí. Y además, suma un poroto más si tenés estudios terciarios en administración de empresas o carreras afines. De nuevo, la amplia disponibilidad horaria. Y ahora te preguntarás, bueno, pero ¿cómo subo el currículum? ¿Dónde tengo que hacerlo? Claro, ¿qué tenés que hacer para los interesados? ¿Dónde tenés que hacerlo? En estos requerimientos que mencionábamos recién, tanto para ser senior de cajas o cajero-cajera, ¿no? Bien, ¿dónde tenés que enviar el currículum? ¿Dónde tenés que enviar el currículum? Tenés que ingresar a la web de CompuTrabajo, que el link es ar.computrabajo.com. Si querés recibir este link, ¿cómo tenés que hacer? No tenés que mandar un WhatsApp al 351-564-4048. Te lo reitero, 351-564-4048 con la palabra trabajo. De allí tenés. Y te vamos a compartir toda la información. Una vez que ingresás a este sitio web de CompuTrabajo, tenés que crear tu usuario y cargar tus datos, incluido el currículum, y participar o aplicar por estas búsquedas laborales de macro en Córdoba Capital. Fácil, la situación de crear el usuario, por ahí aquellos que no manejan mucho la tecnología, puede llegar a ser un impedimento. Es muy sencillo, por eso es con tu cuenta de Gmail o hasta con tu cuenta de Facebook lo podés hacer. Es muy sencillo. Así que este es el paso a paso, una oportunidad de trabajo tan importante en este contexto.